Esto en zonas endémicas y en nuestro país, sí pues, histoplasmosis seminada, recuerda que está considerada dentro de las micosis sistémicas y tenemos niños que vienen de zonas de nuestra selva, selva central, y recuerda que histoplasmosis en esta selva central es frecuente, recuerda que el departamento más frecuente que reporta casos de histoplasmosis en nuestro país es el departamento de Huánuco, siempre que histoplasmosis ustedes asocien en infectología, siempre algo importante de pregrado, nos establecen que hay una relación entre la epidemiología propia de la zona y la posibilidad o la existencia de enfermedades consideradas endémicas. Le preguntaron eso, preguntaron, no sé, recuerdo si fue en un enán, preguntaron dónde era el mayor reporte de casos de histoplasmosis, ustedes lo pueden revisar, de histoplasmosis, y es que en este departamento está la famosa cueva de las lechuzas, y ustedes saben que en estas cuevas de las lechuzas prolifera las afectaciones, las deyecciones de murciélagos y unas aves propias de la zona, y en estas zonas es donde se ha encontrado la mayor prevalencia de histoplasmosis. Compromiso a nivel del sistema nervioso central, recuerden, si les preguntaran algo importante, en población por VIH en niños, hemos visto alteraciones serias a retraso pondoestatural, retraso psicomotor, pero también el compromiso dado por encefalopatía es muy frecuente. Miren, retraso psicomotor o pérdida de habilidad intelectual verificada por escalas de desarrollo, falla en el crecimiento cerebral o atrofia cerebral, déficit motor simétrico adquirido. Cuando estableces la frecuencia de cuál es el contexto clínico que tú vas a ver en un niño con infección por VIH, hay algunos autores que pueden diferenciar si la transmisión de VIH en niño ha sido durante la gestación o ha sido en el momento del parto, lo cual es algo difícil de poder establecer con precisión, pero una orientación hacia qué periodo ha sido el involucrado en la probable transmisión vertical es la existencia de las manifestaciones clínicas. Se dice que cuando tú evidencias encefalopatía, neumonía por neumocistis girovechi y alteraciones psicomotoras o alteraciones principalmente por desnutrición o malnutrición, la posibilidad es que la transmisión haya sido en el momento de la gestación. A intraparto es menos frecuente. La posibilidad entonces recuerda algo importante. Categoría C, signos y síntomas severos, sarcoma ecaposi, recuerda que menos frecuente que en adultos, pero también se puede establecer, linfoma cerebral primario, linfoma de Burkin y la neumonía neumocistis, sabes que ahora ya la denominación es de neumocistis o neumocistosis por neumocistis girovechi. Seguimos, leucaencefalopatía multifocal progresiva, famoso LEN, que sabes que en esta población es menos frecuente, pero se ocasiona por un virus, el famoso virus JC, ¿no? Sexis recurrente, toxoplasmosis cerebral, síndrome consultivo, no te confundas, esto no es igual al síndrome de consumo que tú ves en asociado a neoplasias. La definición es síndrome consultivo o lo puedes leer en literatura anglosajona como Westing, ¿no? En ausencia de otra enfermedad que lo explique, pérdida de peso persistente, más del 10% del basal o caída en 2% en la tabla peso para la edad en mayores de un año o peso para la talla, ¿no? Caída de los percentiles o fiebre documentada mayor a 30 días. Esa es la definición de lo que es síndrome consultivo que te da categoría C, que establecemos ya es enfermedades definitorias de la fase SIDA. En base a eso, tú estableces primero, como en adultos hemos visto los aspectos clínicos, categoría N, A, B y C, ¿verdad? N, A, B y C. Tú relacionas ahora con tu componente inmunológico por tus cifras de CD4, pero habíamos adelantado que lo importante en esta población es que no solamente tengas el recuento absoluto, sino es más importante el porcentual. Eso es lo que está más relacionado a la existencia o no de este componente clínico. Mira, en menores de 12 meses, mira, un solo, por ejemplo, se considera 1, 2 y 3. 1, sin supresión. 2, supresión moderada. 3, supresión severa. ¿Te acuerdas? Igual que en adultos había categoría 1, 2 y 3. menos de 500, de 200 a 499, y menos de 200 en relación al CD4. Mira, en niños, en esta población, en VIH pediatría, establecemos a, sin supresión, mira, más de 1,500 es el 25% de CD4, de 750 a 1,499, del 15 al 24%, y menos de 750 es menos del 15% y se considera supresión severa. En adultos, este menos del 15% sería menos del 200. Y acá, mira, la cifra tan alta que puede tener y puede ser causa de error a la hora de la valoración. Por eso, volvemos a recalcar, en esta población, principalmente en menores de 12 meses, el recuento absoluto no es tan orientativo como el recuento porcentual. En niños de 1 a 5 años, igual sigue siendo importante el recuento porcentual, y a partir de los 6 años, ya se comporta como lo que tú has visto en adultos. Esto es para que recuerdes, esto es como en adultos. 500, hablamos de CD4, de 200 a 499 y menos de 200. Eso es lo que tú has visto en adultos. Pero miren, niños, el compromiso, el componente es diferente. En base a eso, tú tienes tus categorías inmunológicas 1, 2 y 3. Y lo vas a relacionar con tus categorías clínicas y vas a obtener tu tabla que te va a dar categorías clínicas asociadas a compromiso inmunológico. Y acá ya tú puedes establecer lo que sucedía en adultos, la categoría C y todas las que te establecían componente con supresión severa 3, estaban establecidos como la posibilidad de asociados a SIDA. Entonces, hemos visto diagnóstico, serológico, el componente clínico, el componente inmunológico. El aspecto importante ahora es relacionado a profilaxis. Tú estableces que un adulto con un diagnóstico de infección por VIH, con un CD4, menos de 200, independientemente del compromiso clínico, tú tienes que iniciar profilaxis contra la posibilidad de neumonía por neumocistis girovech. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso, no? No es jorovech, acá hay un error. Hirovech. Neumocistis girovech. Menos de CD4, menos de 200, tú tenías que iniciar cotrimoxasol. Y cuando lo suspendías, cuando había una recuperación inmunológica, cuando el paciente tenía dos recuentos donde haya mayor de CD4 más de 200. ¿No? Eso está claro. En niños habíamos visto que esta infección es muy prevalente, es muy frecuente. Y acá el aspecto de la profilaxis cambia un poco. No vas a considerar los criterios del CD4, ya hemos visto lo anterior que nos puede confundir. Si no vas a considerar los siguientes aspectos o condiciones. Del nacimiento hasta las seis semanas de edad, en un niño expuesto al VIH, yo solo sé que la madre tuvo VIH. Él es un niño expuesto al VIH. Estoy esperando el primer mes para tomarle su primer PCR. En ese contexto, hasta las seis semanas de edad, mes y medio, yo no voy a dar profilaxis. Claro, ¿sí? De seis semanas de vida hasta los seis meses, inicio profilaxis. En expuestos, todavía yo no sé si tiene el diagnóstico, no sé si tiene el diagnóstico de VIH. Pero tengo la obligatoriedad de iniciarle profilaxis. ¿Sí? Diferente a adultos, ¿no? De seis semanas hasta los doce meses, si yo ya confirmé, ya he tenido la posibilidad de hacer mis dos PCRs, he confirmado mi diagnóstico, entonces tengo que continuar mi profilaxis. De seis semanas a doce meses, y he descartado el diagnóstico de VIH, mis dos PCRs han tenido que ser negativos o no reactivos, no tengo que administrar profilaxis. Menores de doce meses de edad, con infección por VIH, que esté confirmada, mis dos PCRs, y el CD4, que ya lo he podido realizar, es menos del quince por ciento, doy obviamente profilaxis. De uno a cinco años, y con mi diagnóstico confirmado, y CD4 menos del quince por ciento, también tengo que dar profilaxis. Mayores de cinco años de edad, con infección por VIH, ya se comporta como adultos, ¿no? CD4, quince por ciento, que se relaciona con un CD4 menos de doscientos, tengo que dar profilaxis. De esto, ¿qué preguntaron? Lo primero, en un caso clínico, en donde el recién nacido expuesto a VIH, era de tres semanas, y te preguntaban si tenías que darle o no profilaxis. Solo tenías que recordar esto. Hasta la sexta semana, no tengo que administrar profilaxis. ¿Ya? ¿Claro? Entonces, hemos visto el diagnóstico, el componente clínico, la valoración inmunológica, el criterio de dar profilaxis, y vayamos a lo serio, o lo importante, que es el famoso TARGA, el tratamiento antirretroviral, que es lo que ha cambiado ese panorama inicial sombrío, quizás considerada como una de las más adecuadas intervenciones en salud pública. Si ahora nosotros vemos niños con infección por VIH, así como con tanta facilidad, algunas pacientes pueden catalogar un acto médico como negligencia, nosotros tendríamos también el mismo derecho de categorizar a ese padre o esa madre como negligentes, porque es algo que ha demostrado eficacia en reducir los valores asociados a la alta morro y mortalidad, el empleo de la terapia antirretroviral de gran actividad o TARGA. Veamos, mira, todo niño, mira, y esto es algo que ha sido importante introducido en esta norma, todo niño o niña diagnosticado de VIH antes de los 12 meses de vida, tienes que darle TARGA, independientemente de su estadio clínico y conteo de células de CD4. Doctor, ya me confundió, ¿por qué me habla de lo que es categorías? Sí, acá establece que igual hay que darle TARGA. Este es algo nuevo de esta norma, esto es lo que queríamos que ustedes conozcan. Esta norma ha introducido este concepto y es obviamente en base a reducir morro y mortalidad y reducir las infecciones oportunistas, sean o no por reactivación. Entonces, tú ya sabes cómo es el diagnóstico, sabes las categorías clínicas e inmunológicas, sabes la profilaxis, pero cuando tengas que iniciar TARGA, si él tiene menos de 12 meses, le vas a iniciar igual, independientemente de su estadio clínico y conteo de células de CD4. Diferente a lo que vemos en adultos. Recuerdas que en adultos tenías que tener, si estaba en estadio SIDA o tenía un CD4 menos de 350, el ministerio establece la obligatoriedad de empezar TARGA. Ese es lo común o lo que más frecuentemente ven. Pero en niños, en este grupo, menos de 12 meses tienes que empezarle TARGA, independientemente del estadio clínico y su recuento de CD4. Pero en 12 meses, mayores de 12 meses, ya lo que nos piden es, para empezar la terapia antirretroviral, el que tengas unas categorías clínicas o algunos componentes relacionados a la inmunosupresión. Dice, en niños o niños adolescentes viviendo con VIH SIDA, este es el tema por el cual en la guía establece la definición de esta población, mayores de 12 meses, se iniciará TARGA en cualquiera de las siguientes condiciones. Categoría clínica C, que te define SIDA como en adultos, paciente con inmunosupresión severa, habíamos visto las categorías de severidad 1, 2 y 3, independientemente de la carga viral y categoría clínica. Paciente con inmunosupresión moderada, categoría 2, y una carga viral mayor a 100.000 copias, independientemente de la carga viral y categoría clínica. Esas son las tres condiciones principales en mayores de 12 meses, donde tú tienes que empezar terapia antirretroviral de gran actividad. Sí, pero si son menos de 12 meses, no tengo que hacer esta valoración, independientemente de la condición clínica o de la carga viral, le tengo que empezar TARGA. Para repasar lo que ustedes ya conocen, lo que han visto en adultos o lo que han visto en su práctica diaria, establecemos los fármacos antirretrovirales más importantes. En algunas exigencias puede ser importante que no solo conozcan el nombre o la familia a la cual pertenece, sino también las abreviaturas más frecuentemente empleadas. A veces tenemos referencias y solo lo que emplean son la simbología o las fórmulas aceptadas comerciales, quizás no tanto, pero sí el nombre genérico asociada a su simbología. Entonces veamos, ustedes saben, los inhibidores de la transguitasa inversa van a ser de dos tipos, los análogos a los nucleócidos y los no nucleócidos, que comparten un mismo mecanismo de acción, que va a ser la inhibición de la transguitasa reversa o inversa. Tenemos los análogos a los nucleócidos en nuestro medio, abacavir, didanosina, entricitabina, que está entrando en nuestro país, esta budina, la mibudina, sidobudina y tenofovir. La simbología, mira, vamos a ir repasándolo poco a poco. Y recuerda, los no análogos de los nucleócidos, en nuestro medio dos importantes, efavirenx y nevirapina. Inhibidores de la proteasa, el mecanismo de acción varía, es la inhibición de la proteasa. En nuestro medio, dos importantes, el famoso lopinavir con ritonavir, que es el comercial denominado caletra, y es importante porque este es el que usualmente usamos en este grupo, que son las gestantes, para la profilaxia de transmisión vertical. Ritonavir tenemos, atazanavir también, y fármacos que son utilizados en terapia de rescate, darunavir principalmente. Inhibidores de la fusión, en nuestro medio, todavía no lo tenemos en el ministerio, solo para que lo conozcan, la existencia de enfubirtide. Entonces, veamos, ¿por qué es importante? Miren, ¿cuál es el tema con esta población? Todo puede resultar sencillo, lo teórico, ¿no? Establecemos, voy a hacer mi diagnóstico, mi protección clínica empírica, establezco mi categoría, voy a ser enfático en el empezar o no el targa, pero en la realidad, tú te vas a enfrentar a problemas muy serios, principalmente que los fármacos, uno de ellos es que estos fármacos, en la mayoría de los casos, no existen en presentaciones pediátricas, que ustedes saben, lo ideal es que tengan presentaciones asociadas a jarabes o líquidos, esto no se da en mayormente, entonces de por sí ya existe un problema, muchas de estas presentaciones tenemos que, lo que hacemos en nuestra práctica, es las pastillas las disuelven, o el químico farmacéutico las prepara, y esto establece de que haya una adherencia no muy buena, ustedes recuerdan que el éxito del tratamiento va a ser el porcentaje de fármacos antirretrovirales que el paciente toma, esto se denomina adherencia, de por sí a los niños y también a algunos adultos no nos gusta tomar medicamentos, entonces ustedes pueden establecer que ya existe una problemática, miren, tenemos que optar por las pautas más sencillas, y a veces no las tenemos, prescribir el menor número de dosis posibles, adoptar las tomas al horario habitual del niño, anticipar los efectos adversos, y vigilar lo más frecuente e importante, interacciones farmacológicas y reacciones adversas asociadas al uso de antirretrovirales, y el trabajo es multidisciplinario, no solamente el enfoque es para el niño, sino también para la familia, vemos de lleno, ¿qué nos dicen cómo empezar el tratamiento? No se compliquen, puede resultar algo en esquema, pero en la realidad es práctico. Miren, el targa, vamos, tenemos ya el concepto de cómo empezar, lo que nos dice nuestra norma, el Ministerio de Salud, es que tenemos que empezar como en adultos, con dos nucleócidos, que puede ser sidobudina, asociado a la amibudina, AZT es sidobudina, más 3TC es la amibudina, 3TC, o ABC es abacavir, más 3TC, que es la amibudina, entonces, en pacientes nuevos, dos inhibidores de la transguitasa reversa, sidobudina, más la amibudina, o abacavir, más la amibudina, más, más, recuerda, la terapia es, en pacientes nuevos, es triple, no existe monoterapia, no existe, duoterapia, o duoterapia, o no existe, fármacos, empíricos, que no respeten, el empleo, de, tres fármacos, antirretrovirales, en pacientes nuevos, entonces, mi esquema inicial, tiene que involucrar, dos inhibidores, nucleócidos, asociados, a un inhibidor, no nucleócido, que puede ser, nevirapina, o puede ser, efabilens, y ahí armas, tu esquema inicial, ya, esta es mi terapia inicial, en pacientes, naive, naive, o pacientes nuevos, el targa, para pacientes nuevos, debe incluir, al menos, tres antirretrovirales, dos inhibidores, nucleócidos, de la transguitasa reversa, y un inhibidor, no nucleócido, de la transguitasa reversa, de acuerdo, al siguiente esquema, eso es lo que tú vas a iniciar, dosis, que no creo que te pregunten, pero es importante, que en este grupo, relacionamos, por metro cuadrado, de superficie corporal, ¿no? sidobudina, vacavir, la amibudina, la dosis, también importante, de no nucleócidos, principalmente, para nevirapina, y para efavirenx, pero, ¿qué pasa, cuando el paciente, en tu terapia inicial, abandona el tratamiento, o fracasa el tratamiento? Entonces, teóricamente, lo que se hace, es, se tiene que realizar, un test de resistencia, que es algo más complejo, es algo de repente, que la norma establece, pero que en la realidad, algunos hospitales, no tienen la posibilidad, de realizarlo, y el proceso, para que lo realice, el Instituto Nacional de Salud, a veces, es demasiado burocrático, lo que tú tienes que saber, es el concepto, de abandono, entonces, hemos hablado, lo ideal, un paciente, inicia, targa, y vas a considerar, abandono, cuando, deje, de tomar, los fármacos, por más de 30 días, eso es lo que queremos, que tú sepas, de este gráfico, se considera abandono, cuando el paciente, deja de tomar, los antirretrovirales, por más de 30 días, algo similar, como lo que ocurre, en adultos, en esa condición, el paciente, tiene que nuevamente, ser evaluado, y establecer, reforzar, el tema de adherencia, y establecer, las posibilidades, por el cual, abandonado el tratamiento, y de por sí, acondiciona, una posibilidad, presuntiva, para que en un futuro, ese virus, seleccione, mutaciones específicas, y desarrolle, una resistencia, a los fármacos, dados en forma inicial, estos son los fármacos, que se utilizan, en nuestro medio, como segunda línea, ¿ya? como segunda línea, o algunos colegas, pueden utilizarlos, dependiendo del paciente, y de la posibilidad, de que los fármacos, de la primera línea, te desarrolle, efectos adversos, o secundarios, grande, ¿qué es lo que no debes usar? Mira, nuestra norma, didanosina, y estabudina, solo acuérdate, esos dos, didanosina, y estabudina, han sido, descontinuados, porque son tóxicos, porque genera, efectos, adversos, serios, en múltiples trabajos, múltiples evidencias, científicas, y es por eso, de que nuestra norma, como debería ser, considera, la recomendación, que hizo, la organización, Panamericana de Salud, en descontinuar, y solo se mantendrá, en pacientes continuadores, que no presenten, estos efectos, adversos, y con carga viral, indetectable, pero ya no los tenemos, para considerar, como fármacos, de inicio, porque los efectos, son seriamente, tóxicos, vamos a ver, cuando veamos, el desarrollo, de lo que, si les había dicho, en las filminas, iniciales, que había, dos componentes, importantes, en relación, a las preguntas, el primero, era, diagnóstico, el diagnóstico, ustedes, es lo que siempre, tienen que, recordar, y lo segundo, de todo este concepto, teórico, es lo que, pregunta, igual que en adultos, efectos adversos, del tratamiento, antirretroviral, y ahí, mira, vamos a hablar, de un componente, hematológico, ya te habíamos adelantado, que, hay alteración, propia del VIH, de la serie roja, la serie blanca, compromiso plaquetario, si tú introduces, determinadas familias, de antirretrovirales, puedes condicionar, también, compromiso hematológico, compromiso hepático, gastrointestinal, toxicidad neurológica, compromiso cutáneo, toxicidad renal, toxicidad mitocondrial, principalmente, acidosis láctica, entonces, veamos, mira, efecto adverso, anemia, estamos ya, en lo que son, los efectos secundarios, más frecuentes, del uso de antirretrovirales, en población pediátrica, si te preguntaran, cuál es el fármaco, en nuestro medio, más frecuentemente, involucrado, con la aparición de anemia, la respuesta es, sidoburina, sidoburina, así como es en adultos, igual, anemia, principalmente sidoburina, esa es la pregunta de cajón, y no te olvides, tanto como en adultos, en niños, el principal efecto adverso, o el efecto secundario, más frecuente, del uso de sidoburina, es anemia, es el único, no, pero es el más frecuente, sidoburina, también, puede estar relacionado, a cefalea, puede estar relacionado, a dispexia, a compromiso gastrointestinal, a una alteración, que es mucho más rara, que es, un compromiso de pigmentación cutánea, en uñas, que se denomina melanoniquia, son cosas, mucho más raras, también puede estar asociado, en niños, no tanto como, perdón, en niños, no tanto como en adultos, sí, a un tema que es, la, redistribución anómala, de la grasa, la lipodistrofia, pero, de lejos, el efecto más importante, es anemia, si quieren ser más exhaustivos, o de alguna forma, quieren, eh, documentar, que tú establezcas, qué tipo de anemia es, si te preguntaran, la anemia es de tipo, macrocítico, la anemia, que genera, y eso es importante, porque recuerda, habíamos hablado, de que, este grupo, tiene un compromiso hematológico, o sea, va a ser paciente, que por el VIH, va a tener, la posibilidad de hacer anemia, asociado, en nuestro país, a un compromiso, de repente, por falta de aporte, una anemia ferropénica, asociada, a desnutrición, o malnutrición, la introducción, de un fármaco, como sidobudina, condiciona, la aparición, también de anemia, pero para diferenciar, las nutricionales, o la, por falta de aporte, la anemia, por sidobudina, recuerda, es anemia macrocítica, lo que aumenta, es el volumen, corpuscular medio, es una anemia macrocítica, y lo vas a evidenciar, en tu, hemograma, en tus recuentos, corpusculares, principalmente, mira, a partir de la cuarta, sexta semana, eso es lo que tienes que saber, anemia, sidobudina, macrocítica, anemia macrocítica, por sidobudina, ese es el efecto secundario, factores de riesgo, prematuridad, obviamente, un régimen que incluye, ácido budina, y la amibudina, que es lo que utilizamos, mayormente, como profilaxis, y que exista, la posibilidad, de la concomitancia, de estos, de otros fármacos, con alteración, del componente hematológico, y habíamos dicho, de que estos niños, de acuerdo al grupo etario, estaban, en la obligatoriedad, de dar profilaxis, para neumonía, por neumocitis girovechi, dabas tú, cotrimoxasol, ¿no? Que es el trimetropin, con sulfametoxasol, la asociación, de sidobudina, a este fármaco, es, un factor de riesgo, para, la concomitancia, de anemia, de tipo macrocítico, neutropenia, neutropenia, entonces, componente hematológico, sería roja, anemia por sidobudina, sidobudina, perdón, pero también te puede dar, neutropenia, mira, neutropenia por sidobudina, si bien es cierto, su porcentaje, no es tan alto, pero sí es importante, que lo tengas en consideración, pero mira, un fármaco, que se comporta, algo diferente, el efecto secundario, a lo que sucede, en adultos, recuerda estas siglas, esto de acá, esto de acá, NBP, es nevirapina, ¿no? nevirapina, sabes que la nevirapina, es un nonucleócido, que habíamos establecido, era nuestra tercera posibilidad, en nuestro esquema inicial, como en adultos, en adultos, nevirapina, si te preguntaran, en adultos, ¿cuál es el efecto secundario, más frecuente de nevirapina? van a ser dos, erupción cutánea, y elevación de transaminases, ¿sí? pero en adultos, en adultos, no está, mayormente, relacionado a neutropenia, ¿sí? nevirapina en adultos, erupción cutánea, ras cutáneo, y elevación de transaminases, algunos lo consideran, que es hepatotóxico, pero mira, en niños, nevirapina, produce neutropenia, es el efecto, es el segundo efecto secundario, en frecuencia, descrito, con la nevirapina, en niños, diferente a lo que se comporta en adultos, doctor, o sea, nevirapina no produce erupción cutánea, en niños, no estamos diciendo eso, estamos diciendo, que también lo puedes estar, asociando, a la posibilidad de neutropenia, si tienes un paciente, que está en targa, y en el contexto, de tus evaluaciones posteriores, desarrolla neutropenia, y no está recibiendo sidobudina, tú tienes la obligatoriedad de pensar, que una posibilidad es el empleo de nevirapina, entonces, igual siempre, la concomitancia, con otros fármacos, que tengan posibilidad también, de dar compromiso hematológico, habíamos hablado de, cotrimoxasol, elevación de transaminases, entonces hemos visto, toxicidad hematológica, anemia, neutropenia, ahora pasamos, al compromiso, dado a nivel hepático, mira, elevación de transaminases, todos los fármacos antiretrovirales, pueden hacerlos, pero, principalmente, en esta población, quien, tiene, la mayor frecuencia, es el uso de, nevirapina, nevirapina, el fármaco, que más frecuentemente, eleva transaminases, en población pediátrica, con infección por VIH, nevirapina, nevirapina, si, y acá, mira, importante, aumento de bilirrubina, no te olvides, indirecta, bilirrubina indirecta, acuérdate de un solo fármaco, que se usa actualmente, ATV, quiere decir, atazanavir, atazanavir, aumento de bilirrubina, indirecta, es ocasionado, por el uso, de atazanavir, no te vayas a olvidar, y no tiene nada, que ver, con un componente, hepatocelular, el aumento de la bilirrubina, a expensas de las cifras indirectas, es por un enlentecimiento, en la eliminación, de la secreción biliar, no hay una alteración hepática, pero si tú tienes un paciente, y no le has advertido, que hay la posibilidad, de aumento de bilirrubina, te va a venir icterico, y te va a decir, doctor, la pastilla, me está chocando el hígado, me está dando hepatitis, y no va a querer tomar, entonces es importante, y más, mira, si llegas hasta el 10%, donde va a haber expresión clínica, imagínate, un niño, lo más frecuente, que van a pensar, es un componente, hepatocelular, y recuerda, que eso, no está relacionado, a dicho componente, pero, si te preguntaran, aumento de bilirrubina indirecta, atazanavir.